Música Vale, corta A ver, ¿qué? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Lo pasasteis bien? ¿Mal? Mal Yo bien No, mal, mal Porque no pasó mal Vale, cámara grabada Acción Por cierto que soy súper fan de Chuck Norris Chuck Norris ¿Qué es esto? Y este, cada vez que me cogía me empezaba a hacer así con la cuerda, claro, entonces yo estaba así El director se pasó un huevo Nos hizo hacer de todo Y vamos a pensar de repetir con él porque hubo hasta desmayos No nos pusieron ni, es que a nadie para que nos hicieran las cosas, nosotros ahí cavando, sudando, no, no, es que ya está, definitivamente no le llamamos más ¿Qué tal, Ubi? Aquí cagando mi propia tumba Ya, casi lo aprovechas, ¿eh? La lástima es que como íbamos delante los tres no hemos visto cuando se desmayó a su vez Bueno, yo me giré un poquillo así y vi que sí, que se le ponían los ojos estos blancos y que se desmayaba y que estaba ahí haciendo tontería Estaba delirando Es que no sé qué decir ya, estoy delirando Vi como salía el Sergi que ya lo habían desenterrado y fueron a buscar agua y le empezaron a tirar y no se despertaba Estaba muy enterrado y veía que nadie me podía sacar pues eso, me entró la paranoia y fue el ataque de la ansiedad que me dio y me desmayé Y he subido en esta rachera, siempre nos subimos en la misma canción Es que no sé si esto ha sido real ¿Estás? Tito de puta Hay gente en el Facebook que me pregunta lo de los dientes Me he puesto braquets, ¿no? En catalán Me dice, ¿te has puesto braquets? ¿Qué son braquets? Lo de, para los dientes Ah, no, 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 es... ¿Qué era? Betún 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 para los zapatos ¿Te mola dar botellazos o qué? Sí, 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 es una de las cosas positivas de... hacia el director, que me dejara dar botellazos y... Madre, ¿eh? Madre, ¿eh? Madre, ¿eh? Más impresiones cuando le he dado, digo... Madre, ¿qué rollo? ¿Me he echado a dos de en el lado? Sí, 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 sí Y bueno, y arrastrar a la Adria también por el suelo un ratito Eh, buena canción ahí Sí, ok Es jodido porque me dieron palos por todos lados Este es mamón, eh Toma Claro, estaba ahí donde grabamos Cinderella Jones y la última cruzada Me sentí Harrison Ford Y ahí con él, esto Más que vaquero, parecía un emis Y no, me lo pasé bombada Niña que aquí salgo De hecho, claro, aquí hay uno que está grabando Ahora mismo, que no veas que morro que tuvo, eh Bueno, yo, a ver Chavales, yo no os lo he explicado Pero aquí, bueno Vamos a hacer un saltillo así Mirad, a mí yo no he saltado, eh Pero me han dicho que es justo aquí Donde hay que saltar Sí, no Eh, y bueno, pues nada Mamma mia, cuesta cosa, los colloni de corbata Claro que sí Se olía el temor ahí Dice hacer el momento guay de sí Voy a girar, que así la cámara captará todo Y me pego un culazo Vamos pa' allí ¡Qué subidón! Esto es guay, estamos todos cagados ¿Por qué es eso? Sí Pues venga, grabando Y quiero dejar mi cómic de Oliver y Benji No, 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 si no hay grabación, no hay salto No, ahora tengo todo Mara deo Ya ves ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! ¡Aaah! ¡Subidón! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! ¡Aaah! Se rompe, que salta y la deja caer La gente va a preguntar Pero si os sentáis daño, ¿no? Porque dice, hay un momento que la cámara se va por abajo Digo, eso es que hay uno que se tiró del culo Es como salir de cabeza o salir de culo, ¿no? Cuando nace, pues igual ¡Aaah! ¡Mi cámara! Llevo dos semanas, bueno, ahora ya se me ha curado Pero dos semanas con una contractura así de grande Como ocupada por aquí por detrás, que no podía dormir Y era por culpa de la última escena Y claro, Román llevaba aquí un... El nudo del pañuelo que llevaba Entonces el Román se tiró primero, se me quedó el nudo aquí Y luego se ve como se tiran uno a uno Pero concretamente, el Axel se queda en suspensión en el aire Durante dos segundos y luego hace ¡pah! Que yo meto muy en serio mi papel de actor Entonces hay que hacerlo de verdad Y que dé espectacular Entonces, yo creo que tiene El aspecto positivo fue ir a grabar ahí al sur, las tapitas, el pescadito... No, no, ahí sí que se confortaron No, que queríamos daros las gracias a Chovy y Carmen por el video y que nos lo hemos pasado también Y a la Mari Carmen, Beto Y a la Mari Carmen para cocer Y a la Mari Carmen, que estuvo muy bien Y a la Mari Carmen, que estuvo muy bien Ay, me puse moreno yo, eh Es verdad Aún te dura, Rubén Vamos a coger ese chingón, güey Y... Vale, corta Chimpón Jajajaja, mamón ¡Gracias! ¡Gracias!